Buenos días chicas Que noche Y nos la queríamos perder, madre mía Madre mía, que noche Ha sido de las peores, de las peores De las peores Que horror Mira, os voy a enseñar una cosa para que lo veáis Aspirador nasal A las 3 de la mañana Y mochila Para terminar de dormirle Yo no sé, ¿qué le ha pasado esta noche? Que no había manera de que se durmiese No había manera Vaya noche, además chillando Hablando, no de dolor de que le doliera nada Sino de que estoy desvelado Y te vas a dormir tú, porque yo no me quiero dormir Fatal, fatal, fatal la noche Qué mal, entre que ya Me acosté tarde, porque Me eché un poquitín de siesta Porque la noche anterior no había podido dormir Con lo cual Yo soy malísima para dormir Ya me costó un montón dormirme Y a partir de las 3 de la mañana Hasta las 5 y pico No se ha dormido Y luego se ha despertado A las 7 y cuarto Que bueno, a las 7 y cuarto Estaba ya despierto Sebas y le he dicho Mira, quédatelo Necesito dormir un poco más Porque es que vaya noches Más malas Estamos pasando Y es que el otro día Estaba pensando yo Que en el vídeo de Hoy que tos En el vídeo del Baby Let's Winning Justo se hablaba De lo distintos Que son cada uno Bueno, pues es que Han hecho justo lo contrario Oscar no durmió Nada Pero nada Absolutamente nada Por eso me he cogido la mochila Porque es que era lo único Que hacía con Oscar Me ponía la mochila Y me ponía a pasear por casa Porque es que dormía fatal Además dormía De 40 minutos en 40 minutos Horrible De hecho yo Los 6 primeros meses Me quedé así Con Oscar Porque es que Era por la noche Y por la mañana Y por el día No dormía nada Y justo este Está haciendo lo contrario Este dormía fenomenal Cuando le penaron Con 3 meses y pico Ya se trastocó un poquito Pero bueno Ya a las semanas Volvió a coger otra vez El ritmo de dormir Cada vez está durmiendo peor Digo madre mía Es que os he estado leyendo A vosotras Que ponéis justamente eso De Bueno yo tengo 2 hijos Y cada uno De su padre y de su madre Pues yo tengo 3 Y cada uno Y tal Que lleváis toda la razón Es que están haciendo Completamente Lo contrario No te rías tú No te rías tú Oye A ti te parece normal La noche Que le has dado a mamá La noche Que le has dado a mamá Oye No te hagas el loco Y No te hagas el loco Sabéis lo que va a pasar ¿No? Nos vamos al fisio Se va a dormir en el coche Le vamos a despertar Para que haga sus ejercicios Y va a decir que Tururú No te hagas el loco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y claro, volvemos a lo de que cada uno es un mundo, porque fijaos que yo con Óscar no le había hecho ni un lavado nasal, no le he hecho nunca, a día de hoy todavía no le he hecho ningún lavado nasal y mira que, bueno, pues se constipa y coge moquillos como el resto, pero no se atasca de la manera que se atasca Héctor. Y la verdad es que la fisioterapia que le hace en respiratoria le viene fenomenal, es una pasada. Ahora va roto el pobre, va rotito, va agotado. Después de salir del fisio, que he tomado un cafecito, le he dado el biber, ha caído totalmente. Y nada, ahora me estoy acercando un momento al paro porque me escribió en el otro día una carta, por lo del subsidio y todo el rollo, que necesitaban la nómina de Sebas de Nero. Así que es un petardo tener que venir cada dos por tres, pero bueno, es lo que hay. No me tenía que haber tomado el café, pero es que yo me pensaba que tenía ahí 35 y tenía ahí 25. Total, cuando he llegado se me habían pasado cinco números y he llegado a las 12 y 35 y son la una y media. Bueno, al menos me han cogido, pero claro, me ha dicho la chica, me dice, bueno, pues cuando salga esta chica que está en el número 16, pues sales tú, una hora. No puedo decir nada porque encima he llegado tarde y me han cogido, vale, pero una hora se ha tirado, ¿qué tendrá que hacer esta mujer? ¿Qué papeles tendrá que hacer si yo he llegado o he entregado un papel y me he ido? Pero bueno, al menos me han cogido y que nos lo dije, que me han concedido el subsidio, que ya soy rica, que ya os puedo invitar a todas a comer y a cenar a mi casa. Bueno, un cafecito, ¿eh? Un cafecito. Yo abro el ala norte y os invito a un cafecito, que ya tengo el subsidio, ya me lo han pagado, me han pagado el primer mes de subsidio. Y bueno, era para actualizar la nómina de Sebas. Total, una y media, no he hecho la comida, mi padre iba a recoger a Oscar. Así que voy para allá. Pues yo me he pensado en empezar a buscar trabajo en septiembre. Para pararme a trabajar en octubre porque en septiembre ya tengo la adaptación del cole y de la escuela para este señor. O sea, la escuela infantil. Así que, jolín, pues el subsidio me da una cobertura ahí hasta septiembre. Guay, me viene muy bien. Y nada, a lo mejor en septiembre empezar a hacer entrevistas, ¿no? Para si me sale algo que me salga ya a partir de octubre porque si no es un engorro la adaptación. Las dos adaptaciones y encima quiero meterle un montón de caña a Héctor. Bueno, toda la posible a Héctor durante estos meses para que cuando en septiembre le tengan que meter en la guardia vaya lo más espabilado posible. Porque claro, en la guardia no le van a hacer ejercicios de estimulación ni de fisioterapia ni nada. Eso me corresponde a mí y al fisio, ¿no? Y es que el problema es que él va a entrar con casco a la guardia. Que es un rollo, nos lo van a quitar, yo creo, nos dijeron por lo menos hasta los 15-18 meses. Entonces, y he puesto los 12, bueno, pues va a estar ella ahí. Bueno, me dijo que hasta que no se le cerrase del todo la cabeza, o sea, supongo que le harán un taco, una resonancia o algo. Y hasta que no se le cerrase del todo iba a llevar el casco. Que prefiere pasarse de plano, prefiere pasarse de aplanar la frente porque dice que luego cuando está cerrada tiende como a ir a su posición original, ¿no? Entonces va a entrar con casco sí o sí. Así que nada, en septiembre me pondré a buscar trabajo. Así que nada, si alguien necesita un técnico de nóminas con SAP en Madrid, no busque más, que estoy aquí. Díselo, mamá, que la más técnico de nóminas con SAP en Madrid. Oye, date que con la tontería no necesite alguien, un técnico, ¿eh? Pues aquí estoy, no sigáis buscando, que aquí estoy. A partir de septiembre se te va a gustar. Oye, tío Guarrón. Pero que tienes hasta en el casco, tomate. ¿Qué haces con ese trozo de pollo y macarrones y de todo? Oye. Pero que te has puesto perdido. Que no cunda el pánico, que esto ya está como los chorros del oro. Yo aquí me pongo los cascos, los acuesto a todos, mi padre incluido. Está todo el mundo durmiendo. Yo me pongo los cascos y que me contáis, ¿eh? Esto es otra cocina ya, ¿eh? Vamos, esto no tiene nada que ver. Que he puesto hasta un fraco de una lavadora. O sea, a mí dame unos cascos y musiquita. Que yo lo hago todo en un momento, ¿eh? Hablando de cascos, os voy a contar una cosa muy curiosa. Y es que, ¿habéis visto alguna, estáis viendo alguna, el programa de fama? El de... no sé dónde lo echan. Yo lo estoy viendo por Movistar, pero yo creo que en YouTube también se puede ver y eso. Total, que lo sigo en Instagram y me lo flipo todo. Me lo flipo todo. Yo es que veo las coreografías y los veo bailar y los veo tal. Y tengo tantas ganas de hacer ejercicio. Que es que me pongo yo cuando veo las coreografías tal. Que es que hasta Sebas el pueblo me mira así. Como... Está loca. Bueno, total. Que... Nosotras quedamos... Todas las tardes quedo con dos amigas y con sus niños para que estén juntos los niños. Y bueno, nos vamos turnando las casas y no sé qué no son cuantos. Bueno. Pues ayer, en casa de una de mis amigas, Empezamos a verlo de fama y tal. ¿Habéis visto fama? Tal. Sí, joder. Pues yo no he visto no sé qué capítulo. Yo tal. Bueno, pues total. Que nos empezamos a verlo. Nos flipamos. Y nos pusimos un vídeo de estos de... Para hacer ejercicio en casa. Estos de entrenamiento. No me acuerdo cómo era glúteos y piernas o algo así y tal. Cuatro minutos. Aguantamos el vídeo, ¿eh? Mi amiga y yo. Cuatro minutos. Cuatro. Siendo muy optimistas porque yo soy muy optimista. No me puedo mover. Tengo agujetas. Tengo agujetas hasta las costillas. Y hice pierna y glúteo. Cuatro minutos. Entonces esto no puede ser. Esto ya hemos dicho que por lo menos veinte minutos o quince todos los días hay que hacer algo. Porque es que me eché cuatro bailes de lo de fama. Y hice cuatro cosas de estas de ejercicio. Y de verdad. O sea, es que me duele el cuerpo entero. Cada mismo recogiendo la cocina. Me estaba agachando al fregaplatos y es que me duelen las piernas. Me duele todo. Me duele el culo. Me duele las piernas. Me duele la espalda. Me duele las costillas. Me duele todo. Esto hay que remediarlo. A base de lavadoras y de fregaplatos. Esto hay que remediarlo. Tonto y roncillo. Que te has levantado tonto y roncillo. Que te ha pasado? A ver. Que te has levantado tonto y roncillo. Que te ha pasado? Que te ha pasado que te has levantado tonto y roncillo? ¿Bratis? Si. Son las cinco de la tarde. Héctor sigue durmiendo y Oscar se ha levantado. Vamos a intentar darle la vuelta. Porque se ha levantado un poco tontorrón. Pero bueno. Mirad lo que os he contado antes. Me he doblado toda la ropa. Viendo los entrenamientos de fama. Me lo flipo o no me lo flipo? ¿Quién se ha despertado? 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 ¡El Héctor! ¿El Héctor? ¡Hola! Oye, pero Oscar, ¿tú le has dado un beso a Héctor? ¡Ah! ¡Ah! ¿Te tumbas con él? Oye, vais los dos vestidos de Star Wars. Así o sin querer. Pero vais los dos vestidos de Star Wars. ¡Hola! 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 ¡A ver! ¡Me he despertado! Ya se ha despertado Oscar. El otro se ríe. A ver, Oscar. Venga, dale un besito a Héctor que se acaba de despertar. ¡Oy! Héctor, ¿y ahora tú no le das un beso a Oscar? Ahora le doy un abrazo. ¿Un abrazo? A ver. ¡No será bueno Héctor! ¡Oy! ¡Qué abrazo más bonito! Pero venga, cuéntaselo. ¿Puedo mirar en tu pañal? ¿Quién es ese? ¡Mator! ¿Y qué le pasa a ratón? ¿Qué le gusta a ratón? Ratón se encuentra con... Cabra. Con la cabra. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Mira su pañal. ¡Uy! ¿Y qué tiene en el pañal? ¿Qué es eso que tiene en el pañal? Una bolita chiquitita. ¿De caca? ¿De caca? ¿Y dónde se hace la caca? El orinnal. Ah, vale. Héctor, tú cuando seas un poquito más mayor, ¿vale? Bueno, pues con este amor nos despedimos. Ya estamos todos despiertos. Bueno, yo no me he echado siesta, ya lo sabéis. Así que nada, bueno, pues ya sabéis. Si os ha gustado nos regaláis un like. Y si queréis ver un poquito más, suscribiros. ¡Eh, Óscar! Decimos que se suscriban, suscribiros. Suscribiros. Y darle a la campanita. ¡Campanita! ¿Cómo hace la campanita? ¡Tinta, tinta, tinta! ¡Tinta, tinta, tinta! ¡Suscríbete al canal!